Hoy los integrantes de la Barra Brava la 21 de la América de Cali festejaron el aniversario número 34 del primer título del cuadro escarlata obtenido el 19 de diciembre de 1979 frente a la Unión Magdalena. Para nosotros es una fecha inmemorable y lo tenemos como tradición desde aquel 79 que fue nuestro primer título entonces lo recordamos con entusiasmo cada año cada día 19 de diciembre así tengamos estemos en la B estemos en campeonato no estemos en campeonato para nosotros es una fecha inmemorable. Aunque muchos de ellos no habían nacido cuando la América levantó el primer trofeo lo celebran anualmente como si hubieran estado ya que es el equipo de sus amores y si lo han visto dado otras vueltas olímpicas. Hoy lo vamos a celebrar con un torneo de micro que acaba de empezar vamos a organizar la cuadra tenemos unas agrupaciones invitadas tenemos a la agrupación Atita la ex participante de Colombia tiene talento tenemos la invitación de unos jugadores unas rifas de unas prendas tendremos a Alexis Viera a Gerson González, Camilo Mafla y otros invitados. Hoy están pintando una mente de la Escuela América ¿Cuándo fue la primera vez que lo pintaron? La primera vez que lo pintamos fue aproximadamente 5 años que hicimos este escudo gigante para conmemorar la cuadra y para tener algo en que podamos emblematizar todo lo que nosotros queremos que es América. Por ahora el anhelo de estos fieles seguidores del pentacampeón de Colombia es que el Código Escarlata consigue el ascenso a la primera división el próximo año.